¡Gracias! 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 Lo hago en 7 horas, no se hace el vídeo luego, luego hay problemas, y tú, tal y cual. ¡Enarme! ¡Ap3! Se ha invitado a esto. A un representante amigo dobleano. Bueno, volvamos con el 97. El 9 triple que no. El 8 triple. Ollana y Alain. Yana en 14 dobles. Que da la 11 doble creo. Que da la 11 doble. Pues vamos con un 80. Es doble, es cierre doble. No un máximo. Otro aquí. Otro aquí. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Claro, ando al revés. Otra cosa es peler eso, no? Me he quedado a 4, bueno. 2-6. Uy, Diosdobre. Ese, como yo, a 10 con el 3-2. ¿Cuál es el 1-2 con el 3-2? ¿Qué tal? No entiendo nada. Es muy bien. No entiendo nada. ¡Gracias! 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 ¿Está grabando Paula? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ucovo y bajo nuestroötet! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.